Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es nuestra última entrega semanal de espectáculos, de agenda de espectáculos y de opciones que tenés en Santa Fe. Bueno, mañana se viene una fiesta ya histórica, ¿eh? Se viene la fiesta Breche, pero en un lugar muy, pero muy especial y, por supuesto, esperando batir nuevos récords. Llega una nueva fiesta Breche a Santa Fe. Uno de los eventos más importantes es realizar este sábado a partir de las 23 horas en el Estadio Cubierto de Club Atlético Unión. La fiesta más masiva de nuestro país y la región regresa a nuestra ciudad en lo que será un evento histórico y único. Mientras se preparan para celebrar el Día Nacional del Artesano el 19 de marzo, la Feria del Sol y la Luna sigue siendo una gran alternativa para el fin de semana en la Plaza Poirredón. Este evento se podrá disfrutar el sábado y domingo en el horario de 16 a 22 horas. Con entrada gratuita se ofrece una gran variedad de artesanos de la región y del país para disfrutar con toda la familia. Regresa un clásico santafecino. Llega la novena edición de la fiesta de la chopera. La misma se realizará este sábado y domingo a partir de las 18 horas en la Estación Belgrano. Y atención, no se suspende por lluvia. Este reconocido evento se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita y como siempre ofrecerá espectáculos de humor, con monologos de humoristas, la tradicional fiesta de la mejor chopera y los mejores shows musicales en vivo. La cultura cervecera se vive y disfruta en la ciudad. Está muy consolidado la fiesta de la chopera, la fiesta de la...